La verdad que primero quiero agradecer la disposición, el acto de solidaridad que tiene en Florida, una excelente relación tanto de Intendencia a Intendencia, los Intendentes, y resaltar el trabajo y la amistad que estamos teniendo con Cono Arrúa, su coordinador del Comité de Emergencia, el cual yo me he apoyado para pedirles consejos, ya que él tiene más años en Comité de Emergencia. Yo soy muy reciente, asumí ahora con esto de la pandemia, y bueno, necesitaba consejos sabios, gente que supiera manejar, y también se ha hecho una linda relación entre la región, lo que es Florida, Flores y Durazno. Tenemos dos puntos, ¿verdad? Se divide en dos puntos. Primero, yo creo que intensificar lo que se venía haciendo, sin dejar de hacer, ¿verdad? Han visto medidas, por ejemplo, los rodiluvios, que ustedes lo han implementado, los pediluvios, el uso de tapabocas, el distanciamiento que es fundamental. Yo creo que eso hay que poner mucho hincapié, porque nuestra cultura es de no tener mucho orden, y esto lo requerimos para frenar primero el tema del virus. Y la otra área muy importante, que no es menor, es el tema de los lineamientos para la nueva normalidad, que se le dice o se le fijó, que eso creo que es un acto fundamental, que pienso que recién mediado de junio podemos tener un termómetro de cómo Uruguay o la región puede reaccionar. Sí, realmente mantenemos esta situación de casos y podemos reincorporarnos como sociedad, o hay un nuevo disparamiento de algunos casos. Eso es lo que la gente tiene que tener mucho recaudo. A raíz de eso, una iniciativa que surgió desde el Comité de Emergencia de Durazno, que tuvo mucho apoyo de su coordinador del Comité de Emergencia, de Flores, de Florida, perdón, y de Flores, es hacer la primera reunión regional del Comité de Emergencia. Y esto el SINAE, el director nacional del SINAE, Sergio Rico lo vio con muy buenos ojos, y bueno, fue que se llevó a cabo esa primera reunión, donde los comités expusieron lo hecho hasta ahora, donde en varias medidas coincidimos, en otras nos pedimos consejos uno a otro de cómo intercambiar, pero sí hubieron planteos hasta sobre cómo debemos encarar la nueva normalidad. Y esta nueva normalidad tiene muchos cambios en lo que tiene que ver con las distintas culturas mismas que se manejan a nivel... Por lo general, lo que es esta región centro-sur, coincidimos la mayoría, nuestras culturas son muy similares, ¿verdad? Entonces ahí creo que es más práctico de llevarlo a cabo. Pero no es lo mismo fronteras, que son uno casi. Entonces yo creo que nuestro planteamiento nacional va a tener que encarar tres puntos. Lo que es ciudades grandes como capital, lo que es centro-sur, que es otra zona, y lo que es zona de frontera. Y lo que es la región centro-sur, nosotros vimos a raíz de los planteos de Flores, y Florida coincide en lo mismo, y Durán no estaban viendo hacia la nueva normalidad, por ejemplo, algunos temas que eran en aspecto turístico. Por ejemplo, Flores planteaba sobre el Parque Talich, Durán no el Parque La Hispanidad. En realidad, ustedes tienen el Prado, que es muy lindo, y alguna otra zona de turismo donde haya mucha aglomeración y tránsito de personas. Entonces, ¿cómo se encararía eso? Porque por más que un aire es aire libre y hay circulación, aglomera a muchas personas. Entonces, ¿qué lineamiento? El uso de tapabocas es fundamental. Bueno, ¿hasta qué punto? Los distanciamientos. ¿Pueden haber grupos? Bueno, bueno, va a haber grupos de gente que se acerca a todo el marmate, que puede compartir, porque estamos viendo también en Durazno, por eso se hizo una reapertura en forma paulatina. Por ejemplo, Durazno, el camping se autorizó solamente para que la gente circule en vehículo o pueda caminar. No se puede acampar, no se puede hacer asado, no se puede utilizar parrilla. Después, vimos que el tema del Parque de la Hispanidad, necesitábamos un lugar donde el aspecto psicológico de nuestra gente a este confinamiento que ha habido, necesita recrearse. Bueno, entonces el Parque de la Hispanidad, como un espacio muy amplio, ¿podríamos utilizar cómo? Bueno, con uso de tapabocas, recomendar que la gente pueda aglomerarse lo menos posible en pequeños grupos y que haya distanciamiento. Y ampliamos un horario donde fue de las 7 de la mañana hasta las 19 horas para que la gente no diga, bueno, fijamos 3 horas, y en esas 3 horas va todo Durazno, por ejemplo, al parque. Para fomentar el distanciamiento, también nosotros repartimos ese día 1.500 tapabocas en mano a cada persona para incentivar y queremos estimular el uso del tapabocas. Y yo creo que Florida debe tener sus puntos. Después otra cosa que se planteó fue los locales nocturnos, las whiskerías. Y así sucesivamente, hay otros temas también que se plantean. Se le hizo el planteo al director nacional, el director nacional lo vio con buenos ojos y ya se puso en campaña de hablar con los diferentes ministerios, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo, para armar una especie de recomendación y protocolo. Sí, primero es ver qué medida, ¿verdad? Que nos pareció totalmente de acuerdo. Lo sí es que ya se está haciendo el tema del trámite correspondiente para que generen las medidas. Eso va a bajar un lineamiento nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que el Ministerio de Salud Pública tiene que hacer unas medidas, el Ministerio del Interior tiene que estar amparado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no va a ir la policía a hacer una recomendación, a hacer una notificación hasta escrita, y resulta que no tiene el aspecto incluso jurisdiccional para hacerlo. Entonces, eso va a bajar ese lineamiento para la región, pero van a ser contestadas. Y a raíz de esta primera reunión regional que se hizo, el directorio del SINAE a nivel nacional ya fijó un calendario a nivel nacional para los diferentes comités de emergencia para que comiencen a hacer reuniones regionales, intercambiar y acelerar cosas.